De esta manera realizamos el patrón de este hermoso body para bebé. Primeramente vamos a ubicar un pliego de papel o una cartulina unicolor para trazar dos líneas. Una línea vertical y una línea horizontal. Cruzamos las dos líneas y colocamos un punto. De este punto hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros. Colocamos un punto. De este punto vamos a colocar otro puntico con 4 centímetros y medio. 4.5. Colocamos un puntico y bajamos un centímetro. Colocamos otro punto y unimos los dos puntos así. De esta forma realizamos un declive. De primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 3 centímetros para luego unirlo con el punto que tenemos acá con una línea curva. De primer punto hacia abajo colocamos otro punto con 7 centímetros de distancia. 7 centímetros colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. De esta manera obtenemos escote trasero, escote delantero. Esta línea vertical nos va a indicar que vamos a trabajar con la cuarta parte. De este punto hacia abajo vamos a colocar 11 centímetros. Colocamos un punto para colocar una línea imaginaria con otro punto con 11 centímetros de distancia. Colocamos un punto. Vamos al primer punto. Vamos a bajar 34 centímetros, colocamos un punto y hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros. Colocando nuevamente un punto y uniendo con una línea así. Vamos a bajar. Vamos a bajar acá. Vamos a ver cuánto vamos a bajar de este punto hacia abajo. 5 centímetros. Colocamos un puntito y hacia adentro 5 centímetros también. Colocamos un punto y unimos con una línea recta así. Así tú también lo puedes hacer siguiendo nuestro paso a paso. Lo tenemos previamente cortado. Fíjate. Vamos a colocarlo así. Acá lo tenemos. Tenemos la parte delatera y la parte trasera. Esta es la cuarta parte de ambos. Vamos a retirar el alfiler y vamos a pasar costura colocando las partes principales de cara hacia adentro. Vamos a retirar el patrón para que luego lo puedas observar detenidamente para que tú también quieras realizar este bello proyecto. Vamos a colocar las partes principales así y vamos a pasar costura por los hombros. Vamos a realizar esa costura también un zigzag. Colocamos la costura por los hombros. También realizamos un zigzag. Ahora vamos a colocarle unas tiritas las cuales cortamos al cerco. Estas tiritas tienen una medida de 2 centímetros y medio de ancho. 2.5 centímetros. Y lo vamos a colocar así. Vamos a colocar la parte principal de esta tiritas en la parte revés de nuestro body. Así. Vamos colocando esta tirita con esta costurita hacia atrás, hacia la parte de atrás, hasta llegar acá. Luego de realizar esa costura vamos a dejar caer hacia la parte principal, así, doblando un centímetro y pasando costura. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer desde otro lado, también en el bello. Colocamos los refuerzos, tanto en la sisa como en el escote. También lo hicimos acá del otro lado. Ahora vamos a colocar un detalle acá en las mangas. Para colocar el detalle lo tenemos acá. Tenemos dos franjas. Estas franjas tienen medidas de... 8. Por 75 centímetros. 8 por 75. Y a estas franjas de tela le vamos a colocar un zigzag o un overlock por todo el orillo. Acá también, a las dos, le vamos a colocar como ruedo un overlock. Para luego, en la parte central, podemos planchar para realizar un pliegue, eso es, como un canal. Donde vamos a realizar una costura alta para alar el hilo y realizar unos ruches, el cual vamos a colocar en ambas mandas. Gracias. 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 realizamos un sisa o moverlo por todo el contorno del ruedo, doblamos a la mitad, hicimos un filo con una plancha, un pliegue para colocar la costura alta por allí para que no quede justamente en el centro, la costura alta y con esa costura alta realizamos los ruches alando el hilo, queda así, lo alamos al mismo ancho de la sisa, dejando un centímetro para la costura de los laterales, antes de pasar la costura de los laterales vamos a realizar la costura acá así, justamente lo vamos a colocar acá en la sisa y vamos a realizar una costura hasta llegar acá, recuerda dejar el centímetro para la costura de los laterales, también lo vamos a realizar acá así, dejamos ese centímetro y vamos pasando la costura por el borde de la sisa, colocamos el detalle en la manga de la sisa, fíjate como nos queda, nos queda muy bonito, para realizar la costura a máquina basteamos primeramente con hilo y aguja para tener más confianza al pasar la máquina, nos queda así, nos queda muy bonito, ese detalle en la manga, dejando un centímetro para la costura de los laterales, ahora sí vamos a realizar la costura de los laterales así, buscamos ese centímetro que dejamos, así, y pasamos la costura, realizamos esa costura también, realizamos un zig zag en ambos lados. Los laterales así, youthful agresionamos esa costura, realizamos una costura, faced tantímetros hecho para hacer una costura, introducido con hilo que tenemosически con hilo por el borde de Colocamos la costura de los laterales, realizamos también un overlock por ambos laterales, nos queda así. Ahora acá en esta parte inferior de la entrepierna vamos a colocar un refuerzo también, al igual que lo hicimos acá en el escote. Vamos a utilizar las tiritas igual medida y lo vamos a colocar así. Pasamos costura hasta llegar al otro extremo para luego voltear a la parte principal doblando un centímetro hacia adentro y pasando costura, también del otro lado. Colocamos el refuerzo en la entrepierna así, colocamos la parte principal hacia adentro, pasamos costura, luego volteamos hacia la parte principal doblando un centímetro y pasando costura. Nos queda así, nos queda muy bonito. Ahora acá en la parte inferior vamos a colocar unas franjitas de tela, fíjate, estas franjitas de tela tienen aproximadamente de ancho que le vamos a colocar 4 centímetros y medio, dejando un centímetro de cada lado para realizar la costura, así. Vamos a pasar una costura también del otro lado. Gracias. 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 Colocamos la costura. Acá, acá en ambos trocitos de tela, acá en la parte inferior, fíjate, dejamos un centímetro de cada lado, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Ahora vamos a doblar así, con esta partecita así dobladita, vamos a doblar un poquito más arriba, así, que nos quede así. Y pasamos costura, también de este lado, hacemos lo mismo, dejamos esta costurita así, y pasamos costura. El mismo procedimiento lo vamos a hacer acá también. Colocamos la costura subiendo. Haciendo el refuerzo para que nos quede así, de esta manera, al voltear. Realizamos la costura, también acá, en esta parte. Vamos a voltear, eso es, fíjate cómo nos queda, nos queda muy bonito. Para que esta parte no quede así abierta, vamos a realizar una costura, así, un pespunte. También lo vamos a realizar de este lado, vamos a realizar el pespunte para cerrar esa parte. Y en esta parte, que es la parte trasera, vamos a realizar unos ojales, de una manera horizontal, mientras que en la parte delantera vamos a colocar unos botoncitos. Un botoncito, así. Y acá en la entrepierna le vamos a colocar un detalle. El detalle que tenemos también es una franja de tela, fíjate. Cortamos una franja de tela, redondeándole las puntas. Luego de redondear las puntas, realizamos un overlock por todo el contorno. También lo puedes hacer en zigzag. Luego vamos a doblar y planchar, realizando un pliegue, para colocar por allí una costura alta. Por todo ese pliegue, ese orillo, una costura alta para realizar los ruches. Y colocarlos acá. Tenemos uno realizado ya, fíjate cómo nos queda. Me queda así. Y lo vamos a colocar por todo el borde de la entrepierna. Realizaremos una costura para dejarlo fijo aquí. ¿Qué medidas tiene esta franja? Bueno, esta franja de tela tiene aproximadamente de ancho, 9 centímetros. Vamos a colocarlo por acá, para que lo observen mejor. Así. Tiene 9 centímetros de ancho y el largo, que le vamos a colocar, 54 centímetros. Si lo prefieres hacer un poco más largo, más ancho, para más ruches, si lo puedes hacer, se vale. Entonces vamos a hacer esa costura. Vamos a colocar los ojales, o la costurita en primer lugar, los ojales en la parte trasera, los botoncitos en la parte delantera, para luego colocar el detalle en la entrepierna. Vamos a realizar esas costuras. Vamos a realizar esa costura. En este paso te muestro, que colocamos los ojales en la parte trasera, de una manera horizontal, y en la parte delantera, los botoncitos, nos queda así. Acá en la parte de la entrepierna le colocamos el detalle de un farolado, un lazo que realizamos posteriormente, para que se vea aún más bonita. Realizamos un cuadrado, tipo funda, para luego arruchar y colocarle una banda en la parte central. Cuando lo haga, ahora vamos paso a paso con el patrón de este hermoso proyecto. ¡Gracias!